Los hombres se sitúan aproximadamente a fines del siglo XXXII. La cosa ocurrió así. Las máquinas habían alcanzado tal perfección que los hombres ya no necesitaban comer, ni dormir, ni hablar, ni leer, ni pensar, ni hacer nada. Aprender un botón y las máquinas lo hacían todo por ellos. Gratualmente fueron desapareciendo las mesas, las sillas, las rosas, los discos con la neve, las sinfonías de Beethoven, las tiendas de antigüedades, los vinos de Bordeaux, las golondrinas, los tapices flamencos, todo verde, el ajedrez, los telescopios, las catedrales góticas, los estadios de fútbol, la piedad de Miguel Ángel, los mapas de las ruinas del forro, trajano, los automóviles, el arroz, los secoyas, los grandes del forro, aparte de no. Los hombres empezaron a notar que ellos mismos iban desapareciendo paulatinamente, y que en cambio las máquinas se modificaban. Bastó poco tiempo para que el número de máquinas se duplicase. Las máquinas terminaron por ocupar todos los sitios disponibles. Finalmente los hombres fueron eliminados. Como el último se olvidó de deshabilitar las máquinas, desde entonces seguimos funcionando. La extinción de la raza de los hombres cita aproximadamente... ¡Gracias! Diglo! Diglo. 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 ¡Oh! ¡Dónde está el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!